Soberano y Eterno Dios, Invisible, pero Todopoderoso, ya que estás aquí con nosotros, queremos darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que sólo Tú mereces, pues sólo Tú eres Dios. Y queremos decirte que nos sentimos felices y orgullosos de que Tú nos hayas elegido para trabajar en Tu Reino. Dios Altísimo, aquí estamos en Tus manos, nosotros siervos inútiles, pero dispuestos a trabajar por Tu Reino, a hacer únicamente lo que tenemos que hacer. Señor, tan grande y soberano Dios, te entregamos nuestra mente, nuestro corazón, te entregamos lo que somos y lo que tenemos. Oremos ante Ti nuestra vida y la vida de los jóvenes que Tú has puesto en nuestras manos para que lo formemos en la vida cristiana. Sin Ti nada podemos hacer. Contigo todo lo podemos. Que Tu Espíritu Santo, obre en nosotros, nos dé la fuerza que necesitamos. Espíritu de Dios, ven a mi vida, ven a mi alma, ven a mi alma, ven a mi ser, Espíritu de Dios. Clama Ven a mi vida Ven a mi alma Ven a mi ser Yename Y lléname, lléname, lléname De tu presencia, lléname De tu amor De tu amor, lléname De tu verdad De tu verdad Y lléname, lléname, lléname De tu presencia, lléname Lléname de tu amor Lléname, lléname De tu verdad Espíritu de Dios Clama con más fe Con plena confianza Ven a mi vida Escucha el clamor Divino Espíritu Ven a mi alma Ven, Divino Espíritu Sobre cada uno de estos catequistas Ven a mi ser Y lléname Y lléname, lléname, lléname Lléname de tu presencia De tu poder Lléname de tu poder Lléname, lléname De tu poder Lléname, lléname De tu poder Diga conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo, lléname plenamente. De tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien, les decía que me da gran alegría poder compartir con ustedes, hermanos catequistas, y me da gran alegría porque ustedes son escogidos de medio del pueblo para ser los transmisores de la Buena Nueva al mundo. Ustedes han sido elegidos a trabajar en el reino de Dios, la miez, es mucha, los trabajadores, pocos. Y Dios ha puesto los ojos en ustedes para ser los catequistas, los representantes, para ser ese instrumento de salvación para el mundo entero. Pues bien, San Lucas capítulo uno, del versículo uno en adelante, San Lucas nos muestra el interés que debe tener el catequista en investigar, en prepararse, y en enseñar, no cualquier cosa, en enseñar una doctrina sólida, firme para los demás. San Lucas capítulo uno, versículo uno, yo quiero que ustedes mediten lo que San Lucas dice, escuchen. No, no, no sé dónde está el del sonido. San Lucas, es un ejemplo del catequista verdadero, del auténtico y verdadero catequista. Al analizar lo que dice San Lucas, usted y yo podemos tener presente qué es lo que Dios me pide a mí como catequista. Vamos a escuchar a ver, San Lucas capítulo uno, versículo uno en adelante. Algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros. O sea, lo primero es un empeño en narrar los acontecimientos que han sucedido. Es un empeño, hay que ponerle empeño, hay que ponerle cariño, amor. Siga. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos. Observe, si en otro tiempo los catequistas, antes que ustedes, los apóstoles antes que ustedes, le pusieron ese empeño en transmitir lo que había, las cosas que habían sucedido, el mensaje de Jesús, la enseñanza de Jesús, dice San Lucas, yo también, yo también, hoy ustedes, y yo tenemos que decir como San Lucas, si San Lucas lo hizo, si San Mateo lo hizo, si San Marcos, si San Pedro, si otros catequistas lo han hecho, yo también. Dale. Y que después se hicieron servidores de la Palabra. Después de haber investigado cuidadosamente. Después de haber investigado cuidadosamente lo que tiene que hacer el catequista, formarse, formarse, investigar. Un catequista que no investigue, que no se prepare, se va a quedar sin crecimiento espiritual. Déjenme que les diga a ustedes las cosas buenas y las cosas malas de los catequistas. Las cosas malas de los catequistas es creer que ya lo saben todo y no se forman. Yo lo digo por experiencia. Cuando llegué a una parroquia, había una catequista que llevaba 27 años encargada de la catequista de la parroquia. 27 años. Y varios sacerdotes habían pasado por allí. Y cuando yo llegué, le dije, bueno, vamos a ir a todos los catequistas, vamos a prepararnos con la Palabra de Dios. Y le dije, señora, yo no voy. A mí no, porque yo tengo 27 años de catequista. Yo ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Además, usted puede ser hijo mío. Una señora mayor. Usted puede ser hijo mío. Yo he recibido enseñanza de muchos catequistas, de muchos sacerdotes. Ya lo sé todo. Y le dije, mire, señora, discúlpeme, pues como usted lo sabe todo, pues entonces usted le ha quedado las enseñanzas. Usted viene y nos ayuda. Nos da la enseñanza y nosotros la recibimos. Dios, yo no tengo tiempo para perder. No voy a ir. Y así fue, no fue. No fue. Y le digo a los otros catequistas que quisiera, que no, no hay ningún problema. Los catequistas los espantó. Y yo, de todas maneras, dije, vamos a formarnos, vamos a instruirnos. Y fui dando la catequista y la enseñanza, ayudando a que los catequistas se formaran. No iban ni la mitad de los catequistas. No iban. Porque ya estaban formados. San Lucas dice, repítalo. ¿Cómo dice San Lucas? Después de haber investigado cuidadosamente. Después de haber investigado cuidadosamente. Dedíquense a estudiar cuidadosamente. Ahorita está fácil. Ahorita está por internet. Y si no saben qué página buscar, busquen Padre Luis Toro. Suscríbete a la campanita para que le cuándole. Cuando montemos un video nuevo, usted tenga para estudiar, prepararse. Acepte suscribirse allí. Entonces, va, lo digo en forma de broma, pero tenemos que informarnos, instruirnos cuidadosamente. ¿Qué significa cuidadosamente? Que no debo estar leyendo libros de protestantes. Cuidadosamente, que tengo que cuidar lo que estoy leyendo. A ver, ¿de quién estoy leyendo? ¿De quién me estoy instruyendo? Cuidadosamente. Tengo que investigar con cuidado, porque hay peligro. Usted se ponga a leer cualquier libro de cualquier tonto por ahí, y comience a enseñar tonterías. Cuidadosamente. Repítelo y sigue. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. De este modo, podrás verificar la solidez de la catequesis. ¿Dónde está la solidez? Depende. ¿De qué depende? De la formación, del estudio, de la investigación, que haya tenido cuidadosamente el catequista. De ahí depende. De ahí depende. No me respondan. Pero hago la pregunta. Cada cuanto leen la Biblia. ¿Hace cuánto se leyó el último libro? ¿No ha leído? ¿No está leyendo nada? ¿Cómo te está formando? ¿Dónde está la solidez de tu doctrina? ¿De tu enseñanza? ¿Lo que le venga a la cabeza? ¿O hace como los catequistas en Venezuela? La mayoría de catequistas en Venezuela, no todos. ¿Saben qué es la catequesis en Venezuela? Dinámicas. Dinámicas. Dibujo y poner a los jóvenes a pintar. Ahí pasaron dos horas y se pueden ir a la casa. Ya le di catequesis. Ya está la catequesis. Lo puse a brincar. Lo puse a cantar. Le puse a dibujar. Y ya, listo. Lo puse a pintar. Esa es la catequesis. A grosería. ¿Qué más voy a hacer? A los jóvenes no les gusta que les den la Biblia. ¿Será que a los jóvenes no les gusta leer la Biblia? ¿O a usted no les gusta leer la Biblia? ¿O a usted no les gusta enseñar la Palabra de Dios? La catequesis no es otra cosa, sino enseñar lo que a mí me han enseñado. Mire como dice San Pablo, el ejemplo de lo que es el catequista verdadero. Escuche, en Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. ¿Qué es un catequesis? Aquel que se ha formado y a su vez forma. Aquel que se ha instruido y a su vez instruye. ¿Qué es un catequesis? Mire como dice Primera de Corintio, capítulo 11, versículo 23. Yo he recibido del Señor. Yo he recibido, primero. El catequista recibe, recibe. San Pablo no conoce al Señor, pero él dice, yo he recibido del Señor, porque lo recibió de los apóstoles. Usted para recibir la doctrina del Señor, tiene que haberla recibido de los auténticos apóstoles de Cristo. Yo he recibido del Señor. El catequista primero recibe, porque nadie da lo que no tiene. Yo he recibido del Señor. Lo que a mi vez. Lo que a mi vez. Lo que a mi vez. Les he transmitido. Eso es un catequista. Que transmite lo que ha recibido. Que no se queda con lo que ha recibido para él. Lo transmite al otro. A su vez. Si a mi me ha servido. Le ha de servir al otro. El catequista entonces está pendiente. A ver. Que es lo que Jesucristo enseñó. Porque yo voy a catequizar. Yo voy a enseñar. Cuando Jesucristo mandó a los apóstoles a catequizar. En San Mateo capítulo 28, versículo 19. En San Mateo capítulo 28, versículo 19. Ustedes verán. Que Jesucristo mandó a los apóstoles con ideas claras. Con un mandato claro. Con una orden específica. Y ustedes y yo debemos tener la presente. Todo catequista debe tener en cuenta esta orden de Jesús. Dale. Vayan pues. Primero, primero tienen que tener en cuenta. Que estamos trabajando para Jesús. Que Él nos ha mandado. Y tenemos que hacerlo. Vayan pues. Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ese es el trabajo del catequista. ¿Cuál? Hacer que todos los pueblos sean discípulos de Cristo. Hacer que todos los pueblos crean en Cristo. Sigan a Cristo. Sean cristianos. Tengan el pensar de Cristo. Tengan el actuar de Cristo. Sean discípulos de Cristo. Sigan. Bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y ahí viene la segunda parte. Y enseñéles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Ahí está la tarea específica del catequista. Debe enseñar, sí. Lo que yo les he encomendado a ustedes. Lo que yo les he encomendado a ustedes. Lo que yo les he encomendado a ustedes. ¿Cómo? Imposible. Entonces, es mejor poner a los muchachos a brincar, a saltar, a pintar, a dibujar. Pero no darles ninguna enseñanza. Porque no saben qué van a enseñar. Yo, dice, lo mando, dice el Señor. Enseñen todo lo que yo les he mandado a ustedes. Lo que yo les he enseñado a ustedes. Y no tengan miedo, miren cómo dice. yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia no tengan miedo, si ustedes se comprometen a formarse y a enseñar lo que yo les he enseñado a ustedes tengan la certeza, la seguridad que no estarán solos yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo que rico es saber que nosotros no estamos solos que Él está con nosotros pero ojo, catequista, para poder ejercer esa función que el Señor nos da escuchen lo que dice, San Juan capítulo 15, versículo 5 San Juan capítulo 15, versículo 5 nos dice algo muy importante para usted y para mí si queremos trabajar como el Señor manda si queremos funcionar como Él nos manda si queremos dar buenos resultados, si queremos dar frutos escuchen yo soy la vid yo soy la vid y ustedes los sarmientos y ustedes los sarmientos paren la oreja, presten atención el que permanece en mí el catequista que permanece en mí y yo en él y yo en él ese da mucho fruto ese da mucho fruto el catequista debe ser ejemplo de vida para dar fruto con los muchachos primero tiene que permanecer en Cristo el catequista tiene que ser el primero el primero en dar ejemplo el primero en casarse el primero en confesarse el primero en comulgar porque dice Jesús repítelo el 15 de 5 yo soy la vid yo soy la vid y ustedes los sarmientos y ustedes los sarmientos pongan la lupa el que permanece en mí el catequista que no se separa de mí el catequista que permanece unido conmigo y yo en él y yo en él oiga ese da mucho fruto ese es el único lo repito ese es el único catequista que dará fruto que vale la pena ese es el único catequista que está haciendo lo que tiene que hacer si permanece en mí y yo en él ese da fruto pero si ustedes quieren dar fruto no me empuje Mónica no me empuje si ustedes quieren dar fruto escuchen la palabra integrense al Señor hagan oración lean la Biblia viva los sacramentos sigan pero sin mí no pueden hacer nada pero sin mí no pueden hacer nada leanlo completo yo soy la Biblia y ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto sigan pero sin mí no pueden hacer nada repítalo pero sin mí no pueden hacer nada repítalo pero sin mí no pueden hacer nada pero sin mí no pueden hacer nada en castellano todo lo que haga no sirve de nada sigan sigan al que no permanece en mí al que no permanece en mí lo tiran y se seca se seca es un catequista que se seca termina ateo termina evangélico termina borracho sinvergüenza termina en el mundo se seca ya no va a la iglesia tantas veces fue a la iglesia se seca va muriendo espiritualmente al comienzo no pasa nada pero después se seca dale como a los sarmientos que los amontonan se echan al fuego y se queman usted si no permanece en el Señor como catequista en vez de hacer bien hizo mal al final lo van a reunir como el sarmiento que se seca y le meten candela que triste el Señor entonces nos está mostrando que tenemos que permanecer unidos a Él tenemos que preocuparnos por formarnos tenemos que preocuparnos por orar tenemos que preocuparnos por ser ejemplo tenemos que preocuparnos por llevar ese mensaje de la palabra del Señor ahora mire la tarea específica del catequista vamos con primera con segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 segunda de Timoteo 4 1 segunda de Timoteo 4 1 segunda de Timoteo 4 1 y no solamente al catequista de manera especial al catequista pero también a todo cristiano y que debemos tener presente dale te ruego delante de Dios catequista te ruego delante de Dios siga y de Cristo Jesús te ruego delante de Cristo Jesús juez de vivos y muertos que nos va a pedir cuentas que ha de venir y reinar y te digo y te digo escuche catequista te digo predica la palabra repítalo predica la palabra catequista oiga predica la palabra por última vez catequista te suplico delante de Dios predica la palabra el papa san juan paulo segundo decía catequista que no le predica a los niños la palabra de Dios está formando ateos prácticos no puede existir un catequista que dé catequesis sin la palabra de Dios y si existe es un pobre catequista la tarea es enseñar lo que Jesús ha mandado y donde está eso en la biblia y nadie da lo que no tiene te ruego te suplico delante de Dios y de Cristo Jesús que los ha de juzgar a ustedes como a mí que prediquen la palabra de Dios siga insiste a tiempo y a destiempo insiste porque a los jóvenes no les va a gustar pero insiste dale dale una y otra vez a tiempo y a destiempo a tiempo es cuando le gusta a destiempo es cuando no le gusta hay que a los jóvenes no les gusta es que es muy aburrido mira yo le voy a decir yo tuve la experiencia de que me trabajaba en una diócesis y el obispo me mandó a llamar para la diócesis mía y me fui y me dijo me dijo usted va a trabajar en el seminario y por eso me fui y me dijo me dijo usted va a trabajar con el seminario mayor y me fui a trabajar con el seminario mayor después me dijo he pensado que usted va a trabajar también con el seminario menor y el seminario menor jóvenes de 12 años a 18 años unos 300 jóvenes trabajar con ellos yo dije no el obispo que le pasó se volvió loco que yo vaya y de paso a darle biblia a compartir la palabra de Dios enseñanza bíblica estos muchachos y le dije monseñor y no hay otra opción dijo no listo no se habla más ah bueno yo voy y dije Dios mío me fue el santísimo señor pero estos muchachos no les gusta la biblia que voy a enseñar yo y es cierto la primera el primer encuentro que tuvimos le dije levanten la mano lo que traen la biblia vamos a estudiar la biblia y se miraban sorprendidos los muchachos que estudian la biblia y yo dije Dios mío no importa yo voy a sembrar en ellos el deseo de estudiar la biblia y comencé a darle motivación a leer la biblia a leerles historias de la biblia a contarles historias de la biblia a enseñarles cómo se leía la biblia cómo se meditaba la biblia cómo se aprendían citas bíblicas y los fui motivando y comencé a hacer entre ellos competencias a ver quién ganaba le daba premios caramelo una chupeta una galleta le daba premios los muchachos se motivaron después los profesores decían qué hacemos con estos muchachos estos muchachos no quieren estudiar mis materias se la pasan leyendo la biblia y en los ratos libres que yo tenía a leer la biblia y yo tenía que esconderme porque llegaban padre me aprendí una cita nueva se la digo le digo le llegó a otro padre me aprendí dos citas se la digo le digo me cargaban a monte tenía que esconderme de ellos y después en el seminario los jóvenes esos muchachitos que ustedes creen que no les gusta la biblia estaban enamorados entusiasmados de la biblia más que los grandes y llevé a competencia el menor con el mayor y el menor le ganó al mayor muchachos enamorados de la biblia se enamoraron de las sagradas escrituras entonces no es culpa de ellos es culpa del catequista el catequista no quiere predicar la palabra del señor predica la palabra de Dios insiste a tiempo y a destiempo siga rebatiendo rebatiendo reprendiendo reprendiendo o aconsejando o aconsejando ve como el catequista tiene tanta herramienta en la sagrada escritura para los jóvenes tanta herramienta los jóvenes vienen con doctrina protestante con mentalidad pagana y usted con la biblia le rebate esto no es así rebatiendo aconseja mire joven no tiene que hacer esto en el camino del mundo usted se va a encontrar esto pero la biblia dice esto 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 aconsejando siga siempre con paciencia ahí está siempre con paciencia que significa siempre con paciencia que hoy está sembrando mañana va a recoger hoy no puede hoy no puede recoger hoy hasta ahora está sembrando tenga paciencia siga y dejando una enseñanza y dejando una enseñanza eso sí tiene que estar seguro que el joven adquiera una enseñanza con lo que leyó siga pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina porque hay un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina y ustedes son los encargados de sembrar en la mente y en el corazón de los niños la sana doctrina para que cuando llegue ese tiempo los niños estén preparados para que no los agarre de sorpresa sino que ya estén preparados llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina pero sus alumnos ya tendrán la sana doctrina siga sino que se buscarán maestros según sus inclinaciones entonces sus alumnos nunca se convertirán a evangélicos nunca tendrán la sana doctrina porque la mayoría de niños hacen la primera comunión y adiós más nunca vuelve a la primera a comulgar y cuando usted se da cuenta donde está el niño en la primera comunión en el culto evangélico ¿qué pasó? no le enseñaron la sana doctrina no le enseñaron la palabra de Dios y cuál es la excusa que sacan allá en el evangelio si me enseñaron a orar el catequista no allá si me enseñaron a leer la biblia el catequista no allá si me enseñaron la palabra de Dios allá si me hablaron de Dios el catequista no qué responsabilidad tenemos culpa ante Dios estamos fallando sigan hábiles en captar su atención ellos serán hábiles en captar la atención si ustedes están dormidos en captar la atención de los jóvenes esa gente si está hábiles en captar la atención dale cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos entonces si ustedes no forman a esos jóvenes mañana cerrarán los oídos a la verdad y se van hacia puros cuentos miren lo que dice Primera de Timoteo 4.16 Primera de Timoteo 4.16 viene a decir a nosotros algo muy importante que debemos tener presente como catequistas Primera de Timoteo 4.16 Cuida tu conducta Escuche catequista repítalo Cuida tu conducta Catequista es contigo no se me hagan loco repítalo Cuida tu conducta Cuida tu conducta Tiene que saber portarse como cristiano Cuida tu conducta Siga Y tu enseñanza Catequista Cuida lo que enseñas Cuida tu enseñanza ¿Qué estás enseñando? Cuida tu enseñanza Paren la oreja Pongan la lupa ¿Por qué hay que cuidar la conducta y lo que se enseña Paren la oreja Pues actúa Catequista que te escucha Catequista Si cuida tu conducta y cuida lo que enseñan vas a lograr doble fruto doble propósito uno te salvarás tú y salvarás a los jóvenes que te escuchan Si no cuida la enseñanza y no cuida tu conducta ninguna de las dos ni te salvarás tú ni salvarás al que te escucha Ahí está la tarea Ahí está la tarea Bueno Si así es Entonces vamos a ver que es lo que el catequista tiene que enseñar Porque ya sabemos para que es el catequista ¿Cuál es la función del catequista? Ahora vamos a ver qué es lo que la iglesia le pide al catequista que enseñe ¿Y por qué? Porque la iglesia resume en siete sacramentos